Siempre en dos aspectos. ¿Qué día trabajan en la Bicaba? Nosotros en 2010 no presentamos el proyecto en los comerciantes que eran grandes en el año 96,9 de luna. Ahora estamos viviendo tres años y no han visto qué día en el proyecto de Bicaba. Es de dos. El daño sufrir, el gobierno tiene rotundamente de compensar el daño. El daño que los comerciantes sufren es una belastación de la Bicaba. Nosotros no vemos en el holandés una belastación de la Bicaba. Paso en el final del día, los comerciantes tienen que abrir los empleados en la Bicaba, que no necesitan financiarse. Pero una tienda no es un lugar de subsidio. Se abre una tienda para poner en la placa. En vez de tener una placa en el banco, también para borrar en el 2%, poner en el tiempo de depósito 4%, poner en el riesgo de un negocio para borrar un mejor retorno de inversión. Entonces, los comerciantes tienen que abrir una tienda. No para pronto. Los comerciantes tienen que abrir una tienda para pronto. Los comerciantes tienen que abrir una tienda para tener una manera más centrada, con la placa en el banco. Ahora, la persona que diariamente está en el riesgo de capital, no tiene una tienda para via de comercio, para medio de comercio. Ahora, no tenemos que ir con un belastón de un K para disfrazar. Para tres años largos, no tenemos que subsidiar el negocio. Queremos pagar el salario, etc. Hay una pérdida y no tenemos que ver el día. Entonces, el gobierno tiene que darles un tipo de compensación para ellos. y no tenemos que darles una tienda para la tienda para la tienda.